Tenemos que activar los mecanismos capaces de hacer que la pobreza cada vez disminuya a nivel mundial y que los primeros en tener resultados sean la gente que está muriéndose de hambre y de sed, los niños que se nos comen las moscas. Quiero hacer un llamamiento en ese sentido, recordar esto, porque me da la impresión de que hablamos siempre o hablamos demasiado de nuestros problemas y tenemos que considerar más los problemas del mundo. Gracias.